Se buscan intensamente dos raperos por hablar de mala manera sobre nuestra invocable institución, la cual pasa por procesos de investigación sobre su abuso de poder y millonario probos al Estado. Se trata del rapero Gato Padrella 203 Más Compañía. Hoy su estado para ser interrogados por sus dichos y acciones es una noticia de desarrollo, pronto más información sobre este caso. Se trata del rapero Gato Padrella 203 Más Compañía. Se trata del rapero Gato Padrella 203 Más Compañía. El rapero Gato Padrella 203 Más Compañía. Se trata del rapero Gato Padrella 203 Más Compañía. Entonces la música hizo lo suyo y me entendieron. Rapié con ganas, sin temor a represalia. Mantuve mi mente, lo dicen mis palabras. Intenta taparme la voz y no pueden. Se encuentran un obisito a mi género. Quieren tenernos como velar redes. Es que a la libre expresión ellos le temen como... Intenta taparme la voz y no pueden. Se encuentran un obisito a mi género. Quieren tenernos como velar redes. Es que a la libre expresión ellos le temen como... Pero hoy en día los mayores de comunicación siguen desinformando. Entregando mensajes a todos los sectores más vulnerables. Ya sean pobres, nietos, favelas y barrios en general. El 6G de información con información manipulada. Para estos sectores y civiles en general nos mantienen vulnerables. A la hora de tomar decisiones. Prepararon para ser una mano de corazón metida a los siete años. Que te llegan los verdaderos significados de lo que llamamos vida. Y el arte cumplirá una parte fundamental a la hora de hacer cosas. Pero libre de igual manera. Ya sean pensamientos, amor, formato, expresiones, party. El futuro para la marcha tiene que ser libre. Pero realmente pinta un poco. Suntar opiniones diferentes, de cultura diferente. Es por ello que como Hopper tenemos el deber de mantener eso claro. Y es por el contenido con el sitio. Esta no se puede ver. Esta no se puede ver. Gracias por ver el video.